Cuando hablamos de viajeros en el tiempo, puede ser un tema muy patético para muchas personas, pero en diferentes casos hay videos o imágenes que dejan de qué hablar, a tal punto que se genera una discusión enorme sin un fin. Es por ello que siempre es cuestionado, e inclusive unos canales se dedican a la investigación de dichos eventos paranormales, logrando obtener resultados y en otros casos no llegan a obtenerlos. Lo siguiente ocurrió en Arts Pedregal, Ciudad de México. Allí un derrumbe de un edificio fue un espectáculo para muchos espectadores alrededor de esta zona, pues varios de ellos se acercaron a grabar el momento exacto en donde este edificio colapsaba, y lo hizo de la siguiente manera. ¡Suéltame de ahí! ¡Suéltame de ahí! ¡Suéltame de ahí! ¡Suéltame de ahí! ¡Desele a los caballeros, por favor! ¡Nomás de ese lado, por favor! ¡Aquí es! ¡Mierda! ¡Mierda! Cortamos esta parte del video para mencionar que lo siguiente es algo inexplicable, pues simplemente que las personas se vinieron a reunir frente a la cámara, hace una cortina de humo para no ver el espectáculo que ocurre frente a sus narices, es allí donde simplemente vemos a tres personas estando frente de la cámara, se acerca una persona de chaleco naranja y de repente ocurre esto. ¡Puta verga! ¡Claro caballeros, desde el lado, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Con la goma tranquilo, no mancha el chilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Con la goma tranquilo, no mancha el chilo! Lo más impresionante de esto, es que en ningún momento en el piso se ve reflejada su propia sombra. En otros videos también se llega a hablar sobre el movimiento, este movimiento que hace una ilusión óptica en donde no podremos percibir al personaje de enfrente. Ya se ha notado también en varios videos de supuestos viajeros en el tiempo, y en esta ocasión podríamos simplemente especular que el sujeto de la camisa roja se encontraba en todo momento frente a este señor de saco café. Así que en el momento en cuanto este personaje retrocede, la otra persona de saco negro pasa detrás de él, también grabando la escena. Es allí donde pudo haber cruzado el sujeto de rojo, pero es imposible verlo. Así que pudo haber cruzado muy rápidamente y colocarse frente a este señor de chamarra café. Ahí donde se habrá quedado posiblemente todo ese tiempo, pero aún así es muy imposible ver que este personaje se encontrara frente de él, haciendo una ilusión óptica capaz de engañar a nuestra mente o nuestros ojos. Así que tú tienes la última palabra. ¿Tú opinas que este sujeto es un viajero en el tiempo? ¿O apoyas mi teoría de que en este momento rápidamente pudo haber colocado frente al señor de la chamarra café y ahí estar un rato hasta que la cámara cambia de posición? Antes de terminar, quiero enviar un saludo a Ricardo Barrera, Gabriel Echeverría, The Suicidal Man y a Gerardo Trejo González. Si te gustó este video, regálame un gran bate y pulgar arriba. Apóyame compartiendo este video con tus amigos. También no olvides suscribirte a mi canal. Este video fue hecho por Wilter y sin nada más por el momento, soy Wilter. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!